Presidente, tal como ya lo comentaba hace un momento, nosotros formamos parte del Instituto Griselda Álvarez Asociación Civil, que es presidida por el doctor Miguel Delgado Álvarez, que es el hijo de la maestra Griselda Álvarez. El comentarles que próximamente, la próxima semana, vamos a llevar a cabo el tercer foro nacional de mujeres munícipes y mujeres municipalistas. Las munícipes son las mujeres que son presidentas municipales y las municipalistas son regidoras, síndicas y directoras de primer nivel de los ayuntamientos. El comentarles parte de esta convocatoria, que dentro de un momento se las vamos a dejar, esta convocatoria dice así, El Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, el Instituto Griselda Álvarez, convocan al tercer foro nacional de mujeres munícipes de México. Convocamos a las presidentas municipales y municipalistas, que son síndicas, regidoras y funcionarias de primer nivel, a participar en el tercer foro nacional de mujeres munícipes de México, donde estés, eres parte de nosotras, con el objetivo de dar seguimiento a la declaración de Cocoyó, Morelos 2003, para impulsar a nivel nacional el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político a través de la Red Nacional de Mujeres Munícipes. Este foro se va a realizar en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, los días 20, 21 y 22 de octubre, en el Hotel Tesoro Manzanillo. El contexto nacional de este foro dice así, que en el 2003, fecha en que inició el Instituto Griselda Álvarez, sus actividades, el 3.8% de los ayuntamientos de México, tenían al frente a una mujer. Ya 13 años, solo 178 mujeres hay presidentas municipales en nuestro país, de 2.457 ayuntamientos. Es decir, solo el 7.24 son presidentas municipales. Este foro está dividido en dos partes. La primera parte está considerada para las mujeres que son munícipes, que son municipalistas, y que van a participar durante los tres días, que les comento, 20, 21 y 22 de octubre. Pero en el marco de este foro, estamos convocando al público en general, especialmente a los manzanillenses, a las manzanillenses, para que nos acompañen al evento de inauguración, que va a ser el viernes 21 a las 10 de la mañana, con conferencias magistrales, y a las 12, de las 12 a las 2 de la tarde, va a haber conferencias magistrales, con ponentes de primer nivel. Les reitero que la entrada gratuita es en el Hotel Tesoro, a partir de las 10 de la mañana, la inauguración, y a las 12, las conferencias magistrales. La licenciada Patricia Sánchez Espinosa, de 100 por Colima, ella va a coordinar la mesa jurídica, donde participa la diputada Gabriela Sevilla, diputada local, está la licenciada Liz Fernández Rivera, sobre el tema de paridad, y la diputada Juana Andrés Rivera, diputada local de Colima. En el caso de la mesa de políticas públicas, va a coordinar esta mesa la directora del Instituto Polimense de las Mujeres, la doctora Mariana Martínez Flores. En esta mesa va a estar participando la titular de Indesol, la licenciada Angélica Luna Parra, la senadora Marta Angélica Tacle Martínez, que ella es la presidenta de presupuestos en el Senado de la República. En el tema de investigación, va a coordinar esta mesa la maestra Celia Cervantes, de la Universidad de Colima, como ponentes, la maestra María Elena García Rivera, sobre una investigación en Colima, la doctora Verónica Vázquez García, investigadora de género de la UNAM. En el tema de violencia política, que es otra de las mesas, lo va a coordinar esta mesa la licenciada Guillermina Araiza, que ella es la presidenta de la Asociación Polimense de Académicas en el Estado. Va a estar una indígena, que es una mujer luchadora de los derechos de las mujeres indígenas, y representante en las Naciones Unidas, la licenciada Marta Sánchez Néstor, de Guerrero. También en esta mesa de violencia política va a participar Isela Uribe Alvarado, que es consejera del Instituto Electoral del Estado. Y también participa en esta mesa la licenciada Indira Vizcaímo Silva, que es secretaria del Desarrollo Social en el Estado de Colima. Y por último, en esta mesa de violencia política participa la licenciada Yolini Cortés, presidenta municipal de Villa de Álvarez. Y por último, la mesa 5, que es la mesa donde se pretende reactivar esta red nacional de mujeres municipios. Va a estar coordinada por una servidora, va a estar deponente el doctor Miguel Delgado Álvarez, presidente de nuestro instituto. La contadora Marta Leticia Sosa Gobea, que ya fue parte importante de esta red. La licenciada Gabriela Benavides, presidenta municipal de Manzanillo. Y Carmen Alicia Islas Lobato, una compañera del Instituto Griselda Álvarez. Finalmente, y antes de darle la palabra a nuestro presidente, les quiero presentar a las compañeras que nos acompañan del Instituto Griselda Álvarez. Está la maestra Cecilia Rodríguez, ella es de Coquimatlán y forma parte activa de este instituto. La licenciada Laura Sánchez, ella también está a cargo de la logística de nuestro evento. La licenciada Xochitl, ustedes ya la conocen, directora del Instituto Sanillense de las Mujeres. El doctor Delgado y por último, nuestra amiga Xochitl de Mina Islan, que próximamente Mina Islan va a contar con una delegación del instituto. Y agradecerle a nuestra amiga Bernardina, su compañía, y que también estamos seguros que se va a formar parte de esta delegación de Manzanillo.